No te preocupes, fue un éxito Monterrey, gracias por este concierto anoche. Sabemos que Monterrey hizo conexión contigo en esta gira nacional, dos años de ausencia. Gracias, te vemos muy bien, muchas gracias, de verdad fue un regalo para nosotros, tanto el público de Monterrey, abrir esta gran vida, sabemos que está un poquito cansada tu garganta. Anoche te aflojó y gritamos como locos. Muy bien, muchas gracias, y esta gira exitosa, hay que avisarle que vas a recorrer más partes de la república. Espera que no te va a estar abierto, en la vida nacional se va a estar abierto. Así es, habrá oportunidad de visitar a tu amiga Gloria, ella también está trabajando contigo Sergio Gabriel. Ella viene ahora mismo para acá, yo para allá, o sea que esta ventana ya no nos vamos a ver. Gracias, y acuérdate siempre de Monterrey es tu casa. Ok. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, me regalas un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí va. Gracias. Como gozamos esta noche, muchas gracias por todo. Gracias. Buenas amistades, buenos días, buenos días. Gracias. 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 Gracias.